Me constrona el odio en el trabajo, porque un ejecutivo yo soy La verdad que ya mero me rapa, me constrona donde quiera que yo voy También tiene sus inconveniencias, pues se acaba tu privacidad Cuando el jefe tiene una emergencia, te saca del baño, no me deja pensar Ya no puedo salir con muchachos, ni con mis amigos, ir a aclarar mi bar Mi mujer por poquito me calla, me tiene fichado con mi celular Gracias por ver el video